El problema de desapariciones forzadas llegó también a niños y adolescentes y durante esta semana se dio a conocer las desapariciones de cuatro menores en Tijuana de los cuales de manera extraoficial se habla que fueron encontrados sin vida dos de ellos. La tarde del martes familiares buscaban a Kevin Yael González García, de 14 años, desaparecido desde el 2 de septiembre en el llamado Puente Negro. En su desesperación por localizar al niño Kevin, sus padres realizaron búsquedas, señalan que sin apoyo de las autoridades, apoyado por grupos colectivos. Fue en las compuertas de la canalización del río Tijuana donde localizaron los cuerpos de dos varones. Extraoficialmente se habla que uno de ellos es el adolescente Kevin. Este fue el área donde fue visto por última vez el niño Kevin. Supuestamente realizaba una videollamada cuando algunos sujetos se le acercaron. El día de ayer, martes por la tarde, realizaron una intensa búsqueda en las compuertas de la canalización del río Tijuana. Localizaron sin vida a dos personas. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General no ha determinado si se trata del niño Kevin. En su desesperación por localizar al pequeño. Fueron colocadas bastantes anuncios de se busca. Sin embargo, fue lamentable. Al parecer, se trata del menor, el que se encontraba en esas compuertas de la canalización del río Tijuana. Del caso, el Fiscal General de Baja California, Iván Carpio Sánchez, señaló que no se ha confirmado si se trata del cuerpo del menor. Se ha debido a una situación enteramente accidental en donde una persona, ya que se encontraba él haciendo una videollamada, pudo haber pensado que lo estaba grabando y esa otra persona estaría cometiendo quizá el otro homicidio que se encontraba por ahí. Pero en este momento no podemos confirmar que se trate de él y esperemos que no. Horas antes de ese mismo martes 6 de septiembre, el cuerpo sin vida de Stephanie Ramos, de 16 años, fue localizado en Tijuana. Confirmó la Fundación Todos Semos Erick Carrillo a través de una publicación. La madre del adolescente Suri Rodríguez buscó desde el 27 de noviembre del 2021 cuando fue vista por última vez al salir de su trabajo como mesera de una lonchería en la zona centro de Tijuana. Señalaba en entrevista el pasado 6 de julio que tampoco se había activado una alerta Amber y la búsqueda la realizaba por su cuenta con apoyo de algunos colectivos. Mi hija es una menor de edad. Mi hija es una menor de edad y pues ella está en riesgo. Su vida está en peligro. La señora Suri está viviendo su duelo y no dará entrevistas sobre la muerte de su hija de 16 años. Pero también ese mismo martes familiares de Estados Unidos llegaron a Tijuana para buscar a Juliet Itzel de dos años y Sebastián Isaí de seis años. Desaparecidos desde el pasado domingo 5 de septiembre cuando fue asesinada a su madre, Alessandra, en playas de Tijuana cuando conducía su vehículo. Tenemos información que puntualiza que estos menores podrían encontrarse bajo el cuidado y justo de su padre biológico. Él sabe, él sabe que son ellos en mi vida, él sabe cuánto los amos y que mi familia también los ama. De los casos, la Fiscalía General del Estado señaló que se encontraban en las investigaciones, pero no ha dado detalle de ellos. Mientras que la problemática de desapariciones forzadas avanza en Tijuana hasta llegar a niños y adolescentes. Con imagen y edición de Daniel Ayala, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.